Leamos en 1 Juan capítulo 2 versículo 15 al 17 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él Porque todo, todo lo que hay en el mundo La concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos Y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo El mundo se pasa, y su concupiscencia Mas el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre El apóstol Juan aquí nos advierte y a la misma vez nos recomienda Que nosotros no debemos dejarnos seducir por el mundo El mundo no es el planeta, el mundo es el sistema Que el diablo ha establecido en el orbe terrestre Para seducir, para esclavizar a la humanidad Es un sistema de orden espiritual, de orden moral Es un sistema que ha tomado control de todos los aspectos de la vida del ser humano Aquí en el planeta Tierra Es un sistema imperante Y que lamentablemente influye excesivamente en la vida de los cristianos de hoy en día Por ejemplo, detrás de las modas Detrás de las diversiones Detrás de un gran número de cosas que ocurren a diario Hay fuerzas invisibles de maldad que se mueven ¿Con el propósito de qué? De atraparnos De despojarnos de nuestra libertad en Cristo Jesús De reducir nuestra efectividad en la vida cristiana El diablo quiere impedir que nosotros sirvamos a Dios con libertad Y puede usar cosas que parecen ser muy inocentes Para despojarnos de nuestra libertad Y de esa manera Reducirnos casi a la impotencia espiritual Para que no hagamos nada, nada, nada Que sea del agrado de Dios y del beneficio de la raza humana El mundo es un espíritu hermanos Vamos a 1 Corintios Es un espíritu Primera de Corintios En el capítulo 2, versículo 12 ¿Listos? Y nosotros hemos recibido como hijos de Dios No el espíritu del mundo ¿Qué opera en el mundo? Un espíritu Que en la Biblia lo denomina espíritu del mundo Podríamos tal vez cambiar un poco el nombre Espíritu de mundanalidad Espíritu del mundo No hemos recibido el espíritu del mundo Sino el espíritu que es de Dios El espíritu santo Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado Lógicamente en Cristo Jesús Aquí hay un contraste entre dos espíritus Uno enviado por Satanás Llamado el espíritu del mundo Y otro enviado por Dios Llamado el espíritu de Dios Y nosotros simultáneamente Podemos estar bajo la influencia de los dos Desde que nosotros nos convertimos a Cristo El espíritu santo viene a morar en nuestro ser Nos habita Y a medida que nosotros nos vamos rindiendo A su influencia santa Pues el espíritu santo nos empieza a cambiar Es un proceso largo Continuo Nos va cambiando a la imagen de Cristo Jesús Pero puede haber interferencia Una intervencia diabólica Y esa intervenencia viene de parte de un espíritu Que aquí la Biblia llama el espíritu del mundo El espíritu del mundo Es un espíritu muy poderoso Que el Señor Cristo llamó el príncipe de este mundo Y que el apóstol Pablo llamó el Dios de este siglo Detrás del mundo Y todos sus placeres Y todos sus vicios Y todas sus modas Y todos sus estilos musicales Opera un espíritu Llamado el espíritu del mundo Y es una influencia seductora Sobre el pueblo cristiano hoy Especialmente sobre la juventud Nos desvía Nos arrastra Hacia el pecado Mire, aquí en Segunda de Pedro Yo les invito nuevamente a usar la Biblia Buscar, leer En Segunda de Pedro Capítulo 2 Versículo 20 Dice Ciertamente Si habiéndose ellos apartado De las contaminaciones del mundo Por el conocimiento Del Señor y Salvador Jesucristo Y otra vez Envolviéndose en ellas Son vencidos Noten bien Que importante este versículo hermanos Porque la escritura dice aquí Que cuando uno viene al conocimiento de Cristo Jesús Cuando uno oye y cree el Evangelio Uno es apartado del mundo Apartado del mundo Con el propósito de que uno pueda servir a Dios Pero que sucede Que este espíritu nos ataca Llamado el espíritu del mundo Porque el diablo quiere enmarañarnos El diablo quiere despojarnos de nuestra libertad Para que no podamos servir efectivamente al Señor Y la mayoría de los cristianos hoy De alguna manera u otra Están fuertemente influenciados por el mundo Y que sucede Dice aquí que el mundo contamina Habiéndose apartado de las contaminaciones del mundo Que hace el mundo Nos contamina Y con que nos contamina Con espíritus malignos Es una contaminación espiritual El mundo nos ensucia El mundo nos mancha Hablando espiritual y moralmente Y aquí dice que el propósito del diablo es Que volvamos al mundial Como dicen los muchachos Que caigamos de la gracia Y que nos volvamos a envolver En ciertas prácticas mundanas Y dice aquí en el versículo 20 Y otra vez envolviéndose en ellas Son vencidos Caemos en derrota El diablo nos vence No solo nos contamina Nos vence Y perdemos nuestra efectividad La perdemos totalmente Y la escritura dice aquí Que mejor hubiera sido No haber conocido el camino de Dios Que después volvernos atrás Porque la condición de la persona Que cae de la gracia Es peor que la de un pecador Peor que la de un pecador Su condición posterior es peor que la primera Es como si el perro volviera a su vómito Es como si la puerca lavada Volviera al cieno Al fango Yo he visto que un creyente Que cae de la gracia Es más duro Ay, cuesta convencerlo Para que él se humille Se quebrante Se arrepienta Y busque restaurar su relación con Dios Es mejor Más fácil tratar con un converso Que tiene poco Conocimiento de Dios De modo hermanos amados Que tengamos mucho cuidado Porque este espíritu del mundo ¿Qué quiere hacer? Quiere contaminarnos Quiere vencernos Y quiere apartarnos Completamente De los caminos de Dios Y le voy a decir La Biblia habla de que Que nos convertimos en Doblemente En hijos del diablo Imagínense Un caído es que Bueno un impío Es hijo del diablo Pero un caído Es doblemente Hijo del diablo Su condición posterior Es peor que la primera Entonces debemos estar alertas Hermanos Hay un espíritu Que opera en el mundo Que opera a través De la televisión A través de los diferentes Vicios De los diferentes Desplaceres Que opera a través De las modas Que opera a través De los estilos O los ritmos musicales Etcétera Etcétera Que está Que el diablo Usa para qué Para cumplir Su nefasto Propósito De desviarnos Del camino De Dios Y llevarnos De nuevo A la perdición Amén Ahora aquí En primera de Juan Pues vamos a abrir Ahí Capítulo 2 Versículo 16 Dice Todo lo que hay En el mundo No tiene esa palabra Todo No tratemos De Discutir Con Dios Si Dios dice Todo Significa todo Todo lo que hay En el mundo Por atractivo Que sea Por agrado Que sea la carne Por inocente Que parezca Muchas veces A los ojos Del hombre Todo lo que hay En el mundo La concupiscencia De la carne La concupiscencia De los ojos Y la soberbia De la vida No es de quién No es De Dios Y si no es de Dios Entonces de quién es De su archienemigo Es de un Dios Un Dios falso Llamado a qué Satán Satán Belsebú Leviatán Lucifer Del diablo Todo lo que hay En el mundo Por eso tenemos Que tener mucho cuidado Por ejemplo Cuando Encendemos El televisor Debemos escoger Debemos escoger bien Nuestros programas Claro Los programas Que más nos atraen Son los Los más picantes Los más escandalosos Nos encantan Las películas De terror Las películas De inmoralidad Sexual Adultos 2 Adultos 3 Las películas De guerra Y violencia Todo eso Nos apasiona Pero cada vez Hermanos Que nosotros Miramos Cierta clase De programas Y películas Nos estamos Contaminando Y de qué Nos estamos Contaminando De espíritus Inmundos Por eso No nos debe extrañar Que nuestra vida Cristiana Empieza A resfriarse Empieza A apagarse Perdemos Amor a la iglesia Amor a la palabra Ya no sentimos Aquel primer amor Que sentimos Cuando primero El Señor Nos perdonó Y nos lavó Con la sangre De su Hijo Jesucristo Tomen en serio Lo que estoy diciendo Esta mañana Todo lo que hay en el mundo Estas tres cosas En particular La concupiscencia De la carne Que ya les dije Es la lascivia La concupiscencia De los ojos Que es la codicia Y la soberbia De la vida Que es naturalmente La soberbia Estos tres elementos De orden espiritual Son usados Por el diablo ¿Para qué? Ya dijimos Seducirnos Contaminarnos Derrotarnos Y desviarnos Por completo Del camino de Dios Ya están advertidos Y si ustedes Hacen caso omiso A la advertencia De Dios Pues entonces Van a sufrir Y van a pagar Caro 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 Su atrevimiento De dejarse Vencer Por un mundo Por un mundo Que a primera vista Parece La luna Es el reflejo De la luz solar Sobre las arenas Y uno cree Que hay un lago Y Pero al llegar Cerca de donde Uno vio el lago Desaparece La gente La gente que se pierde El desierto Ve esos Esos Esas lagunetas Creen que son Un oasis Y como van con calor Y con una seda Abrazadora Corren En dirección A donde vieron La laguneta Y que Parece que la laguneta Se moviera Porque Ellos Corren y corren Y la laguna se va Alejando más y más ¿Por qué? Porque no es una laguna Real No es un oasis Es un qué Espejismo Una ilusión Una fantasía Así es Todo lo que el mundo Nos ofrece El mundo Nos ofrece Felicidad Compran Tal marca de ropa Y serás feliz Y le cobran Unos precios Exorbitantes Por un trapo Que ahí en el guarda Pueden comprarlo En 70, 80 quetzales Por ahí vale 400, 500 El mismo trapo Solo que lleva Un nombre De prestigio El mundo le dice Si viajas A determinados lugares A los grandes Balnearios Cancún O Atulco Acapulco Por no mencionar Algunos mucho más lejos Vas a ser feliz Y uno va y gasta Les sacan Hasta Las tripas Paga uno Precios exorbitantes Por la supervivencia De alimentación Y cuando vuelve Vuelve ¿Cómo? Feliz Decepcionada La vida Con las bolsas Vacías Debiendo Tal vez Dinero Que uno prestó Para poder hacer El viaje No, el mundo Hermanos Convenzas El mundo No hace a nadie Feliz El único Que nos puede Hacer feliz Con un gozo Eterno ¿Es quién? Es Jesucristo Y si tenemos A Cristo Y Él Mora y reina En nuestro corazón Tengamos Dinero o no Estamos felices Tengamos ropa o no Estamos felices Hagamos o no Hagamos viajes Ahora para Semana Santa Felices Váyase de viaje Y va a ver Que le van a saquear Su casa Usted va a volver Y va a descubrir Que los se metió Los ladrones Y se llevaron Todo lo de valor Porque a usted Se le metió El capricho De irse al puerto O aún más lejos En la peor época Del año No la mejor La peor De más calor De más congestionamiento En los autobuses Y en las playas Se va uno a sufrir Y el diablo Aprovecha Y hace Barbaridades En ausencia De uno Mire Resumamos El mundo No nos ofrece Nada bueno Hermanos El mundo Está bajo el control De un espíritu Llevado El príncipe De este mundo Satanás Está detrás De todo Satanás Obra a través De esas telenovelas Que a usted Le encanta Ver Y esas entrevistas Estilo Laura Y otros Que también Les encanta ver Ahí está el diablo Operando Tratando de Seducirlo a usted Para que usted Deje sus Convicciones Morales Y acepte Algunos estilos Alternos De vida Como si fueran Lo más Natural Ahí en esos Programos Solo se habla De qué De violencia Doméstica Y de Deslealtad Y traición Y el divorcio Y la homosexualidad Y las ciencias Y las ciencias Ocultas Y el envolvimiento En las artes Mágicas Y uno Bebiendo Todo ese Veneno No nos va a afectar Nuestra vida espiritual Si o no Entonces ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos Un vacío En el corazón Debemos haber Llenado ese vacío Con El Espíritu Santo Con la palabra De Dios Pero como el vacío Existe Entonces Buscamos en el mundo La respuesta Y nos vamos A decepcionar Porque lo único Que deja el mundo Es un sabor Amargo Amén Un sabor amargo Ahora miramos Las tres cosas Mencionadas aquí En el versículo 16 Primero de Juan Dos Dieciséis La concupiscencia La carne Que es la lascivia Que es el primer Cassette Que yo prediqué No Que yo prediqué Hace ocho días El espíritu de lascivia Esta es la concupiscencia Que se manifiesta En todos los actos De inmoralidad sexual Que van desde La masturbación Fornicación Hasta las perversiones Más groseras Allí está incluido El bestialismo Allí está incluido La pedofilia La necrofilia Relaciones sexuales Aberrantes Porque el que se deja Seducir por el espíritu Y la lascivia Poco a poco Se va a ir hundiendo En un Lodo Cenagoso Donde Todas esas actividades Sexuales Que son Prohibidas por Dios Condenadas por Dios Son aceptadas Como algo muy No solo Muy natural Sino muy Placentero ¿Oyeron bien? Ahora habla aquí también Del espíritu De La codicia de los ojos Digo la concupiscencia De los ojos Que es la codicia De la cual vamos a hablar hoy Un poquito más En detalle Y por último Habla de la soberbia De la vida Que es el otro cassette Que yo Que grabamos Hace 15 días Yo les recomiendo A los hermanos Que llegaron tarde Que traten de comprar Los tres cassettes De los tres miércoles Es una trilogía De cassettes Sobre estos tres Espíritus Lascivia Codicia Soberbia Y son Instrumentos Del diablo Para atraparnos Para seducirnos Para vencernos Y para hundirnos En perdición Y muerte Bueno Ahora yo les dije Hace un momento hermanos Que detrás De estos tres Estas tres tendencias Malignas Del corazón La lascivia La codicia Y la soberbia Operan no solo demonios Operan principados Y yo le voy a dar el nombre De los principados Que operan Cada una de estas cosas Detrás de la lascivia O sea Todos los pecados Pecados sexuales Las desviaciones Las aberraciones Toda esa Esa gama De perversiones Sexuales Y son numerosísimas Sexo con niños Sexo con animales Sexo con cadáveres Es tremendo Hay un demonio Y es que se llama Asmodeo Asmodeo La Biblia No menciona este demonio Pero si aparece En su nombre En los libros apócrifos De la Biblia católica Pero es un espíritu Extremadamente Astuto Extremadamente fuerte Que es el que Pervierte al ser humano Para que acepte Como normal La conducta Anormal En el área sexual Detrás de la codicia Opera otro Principado Que la Biblia Llama por nombre Mamón Mamón Eso está en Mateo Capítulo 5 Y en Lucas Creo que es Capítulo 6 Lo voy a buscar Se le llama Riquezas Mamón es el Dios ¿De qué? De las riquezas Que despierta En nosotros Un deseo Desmedido Por las riquezas Y por lo que Las riquezas Aparentemente Ofrecen Al hombre Está en Lucas 6 Lucas 6 Ahora Detrás De la Sodervia Eso ya lo vimos Lo vimos Hace 15 días Opera Otro Principado Que se llama ¿Qué? Los que estuvieron aquí Recuerdan Se llama Leviatán Eso está en Job Capítulo 41 Versículo 1 Y versículo 34 Tres principados Quien opera En la lascivia Asmodeo Quien opera En la codicia Mamón Ese es un nombre Bíblico Y quien opera En la soberbia Leviatán Es otro nombre Bíblico Son principados Ustedes ven hermanos Que en estas áreas No operan Demonitos Insignificantes De aquellos demonios Juguetones Bromistas No Estos son Principados Que van en serio Y que quieren Atrapar y matar Y muchos cristianos Han caído Víctimas De estos espíritus Yo quiero contarles Una experiencia Que tuve hace Tal vez A mi medio Un apóstol Aquí en Guatemala Que reside Fuera de la capital Organizó Un 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 retiro Profético Me llama Y me dijo Me gustaría Que estuvieras Con nosotros Él sabe Y otros saben Que ha tenido Mucha experiencia En el campo Profético En el campo Angelical Y él quería Que yo fuera Y compartiera Pues resulta Que estuvo aquí En esos días Una sierva de Dios Que tiene Llamado al Ministerio Profético Ella había venido Esto fue como En septiembre El año antepasado Había venido A dar algunas clases En un seminario Que tuvimos aquí En Cristo Centro Y había traído Un joven De su nación Que también Tenía un llamado Profético Cuando ella Se enteró De que iba A ver Esta reunión Este retiro A orillas Del lago De Atitlán En San Lucas Tolimán Ella Me dijo Yo quiero ir Yo le dije Pues tendría Que llamar Al apóstol Para pedir Que él Autorice Lo llamé Y con vacilación Él dijo Está bien Que vaya Venga la hermana Aquí Que venga Acompañada Por el joven Profeta Nos fuimos La reunión Empezó Con mucha normalidad Pero yo noté Que el joven Profeta Estaba muy inquieto Estaba muy agobiado Y con la hermana Fuimos y hablamos Con él Le dijimos Que te está pasando Y dijo Mire Yo estoy bajo Una terrible presión Porque Resulta Que Dios Me está pidiendo Que yo preste Mi cuerpo Para una manifestación Dios quiere Que estos Profetas Aprendan Conozcan La realidad Del mundo espiritual Que descubran Contra quién Están contendiendo Y él dijo Yo tengo miedo Le dimos Pues no lo culpamos Pero si es Dios Realmente Dios El que te está pidiendo Que tú prestes Tu cuerpo Para esa manifestación Pues sujétate Ríndete Pues hermanos Empezamos Creo que era La segunda O tercera reunión Y de repente Se le metió A este muchacho Un espíritu Y se puso Violento Pues en esa tarde Hermanos amados Tres De los espíritus Más terribles Que yo he enfrentado Se manifestaron El primero fue Asmodeo Que es el espíritu Que opera En la lascivia Hayan esposas De varios Los profetas Y este demonio No las respetó Fue y las manoció Y los profetas Quisieron intervenir Primero Pues reprendiendo Pero el demonio No les hacía Ningún caso Y después Tratando de Proteger A sus esposas Y que el demonio Le daba Y por allá Iban a caer Los profetas Una cosa Fuerte Este demonio Dijo Yo estoy aquí Con derecho legal Dios Me dio permiso Que me manifestara aquí Y ustedes No me van a sacar A mí De aquí Hasta que se cumpla El plazo Estipulado por Dios De modo que Toda reprensión No surtió Ningún efecto Bueno Ese demonio salió Y entró otro Llamado Damián Otro principado Y ese era Violento Hizo destrozos La casa Era una mansión Ahí A orillas del lago De Atitlán Era propiedad De millonarios Muebles finos Hermosas lámparas Hermazos floreos Mire Ese demonio Acabó con todo Le dio vuelta A las mesas Le dio vuelta A los sillones Quebró lámparas Quebró floreros Parecía que hubiera Pasado por ahí Un huracán Y nadie Lo podía detener A mí El señor Me había dicho No intervengas Yo me quedé Parado Callado Porque Con la experiencia Que tengo Yo sabía Que era en vano Este demonio Mire Escupió al apóstol Escupió a los profetas Los trató De la forma Más vulgar Y ellos Impotentes Absolutamente Impotentes Salió él Y entró otro Llamado Mengelech Este sí Que era astuto La palabra Mengelech Suena a puro Alemán ¿No? Yo no Este era un demonio Pero Muy Muy Astuto De orden Intelectual Ahí les voy a decir Hermanos amados Él no se identificó Como demonios Cuando se manifestó Dijo Yo soy Jehová Y se paró Sobre una mesa Y digo Y ordeno Que todos Se postren Delante de mí Y todos Cayeron Rodillas Menos el viejito Espero que sepan Quien es el viejito Yo Discerní Que era Un demonio Que estaba Falsificando La presencia De Dios Me quedé allí Así Cruzado de brazos Delante de él Mientras él Arengaba A los demás Pues el Señor Me ha enseñado Hermanos amados De que hay Una arma espiritual Que pocos usan Pero que es Efectivísima Para combatir Contra Satanás ¿Y saben cuál es? El silencio El silencio En ningún seminario Al cual usted asista Sobre guerra espiritual Con énfasis En la liberación Le van a hablar Del silencio Le hablan De la sangre de Cristo Le hablan Del nombre de Jesús Hablan de ayuno Hablan de alabanza Pero nadie habla De silencio Y el silencio Es una arma Poderosísima Cuando los hijos de Israel Quisieron conquistar La ciudad de Jericó Marcharon alrededor De la ciudad Siete días En total ¿Qué? Silencio Eso De Los habitantes Los Dirigentes De Jericó No lo podían entender Desde el muro Los ridiculizaban Se burlaban De ellos Y el Josué había dicho Ni pío Ni un resuello Ustedes callen Marchen en silencio Ya el séptimo día Pues Dios Ordenó Que dieran la grita Que le Sonaran las trompetas Y se vino abajo La ciudad Muros y todo Pero el arma Que usaron Para debilitar Al enemigo ¿Cuál fue? El silencio Cuando Senaquerib Atacó a Israel Que estaba En esos días Bajo El reinado Del rey Ezequías Está aquí En Isaías 37 Ezequías Le dijo A todos Los que defendían La ciudad No contesten Ningún Argumento Él Puede Acusar Él puede Insultar Silencio ¿Y qué sucedió? Pues hermanos Amados Dice En el versículo 36 El capítulo 37 Que debido A la obediencia Del pueblo De Dios Dice Que Dios Envió Su ángel Que hirió 185 mil De los soldados De Asiria Lo dirían Bien Dios intervino 185 mil Soldados Cayeron muertos De la noche A la mañana Y Senaquerib Tuvo que dar Media vuelta Y regresarse A su tierra En vergüenza En derrota Israel No disparó Una flecha No arrojó Una lanza No tuvo Que hacer Nada ¿Cuál fue El arma Que usó Para vencer A Senaquerib? El silencio Estad Quedos Y conoced Que yo soy Dios En Quietud Y reposo Seréis Salvos Dice La escritura Cuando llega Su marido A la casa ¿Dónde Estuviste Mujer? ¿Y qué Has Hecho? ¿Y qué Debe Hacer Usted? Silencio Eso La va A desconcertar Porque Ella está Acostumbrada A que usted Le conteste Y Se arma Una pelea De perros Y gatos Ahí Y hasta Se pueden Agarrar No solo A las palabras Sino A las A los puños La violencia Doméstica La blanda Respuesta Quita O aplaca La ira Y si la Blanda Respuesta Aplaca La ira ¿Qué hace El silencio? Hmm Más efectivo Todavía Cuando usted Lo vituperan Cuando usted Lo acusan ¿Qué debe? ¿Cuál es El arma Que debe Usar? Silencio Miren hermanos Hace más De 20 años Yo pasé Por una Horrenda Crisis En mi Ministerio Se levantaron Contra mí Unos líderes De la obra Me empezaron A acusar De muchas Cosas Diferentes ¿Y sabe Lo que me dijo El señor? Calla Espera No digas Ninguna Palabra Me dijo Si tú Hablas Yo callo Pero si tú Callas Yo hablo Por ti Y no crean Que era fácil Porque hermanos Lo que Las cosas Que decían Eran horrorosas Y mucha gente Las estaba Creyendo Y queremos Defendernos Queremos defender Nuestro honor Queremos defender Nuestro prestigio Pero el señor ¿Qué me dijo? Silencio Mira hermanos No hablé En contra De ninguno De los líderes Que estaban Hablando En contra De mí Ni hasta El día De hoy Lo he hecho Los perdoné Los traté De comprender Y miren hermanos Dios habló Algunos de ellos Quieren saberlo Están muertos Yo no los maté Otros Están caídos Yo no les puse La zancadilla Para que cayera Y el viejito Pues Remontó Las alturas O sea Estoy por encima De todo aquello Que trataron De hacer Nadie Me pudo hacer daño Trataron Se confabularon Fue una conspiración Me quisieron destrozar No pudieron Porque yo aprendí Valiosas lecciones En medio del dolor Y el sufrimiento Y me dijo ¿Quién te podrá hacer daño? Aquí está en 1 Pedro ¿Quién te podrá hacer daño? Si tú Haces el bien Si tú Perseveras En hacer el bien Nada Ni nadie En esta vida Te puede hacer daño Aquí está 1 Pedro 3 13 Muy importante Que ustedes recuerden Esa lección ¿Cuáles son las armas Más poderosas Que Dios nos ha dado Y que casi nadie Usa hoy? El silencio Muchas veces Hermanos amados Los ataques Del demonio Sobre nuestras vidas O nuestros hogares Son Permitidas por Dios Por algo será ¿Y cómo debemos reaccionar? Agitarnos Afanarnos Tratar de defender Lo que nosotros creemos Que son nuestros derechos Tratar de justificarnos El silencio Si nosotros callamos Dios va a hablar Por nosotros Amén mis hermanos Qué importantísima lección Tenemos que aprender Ese día Con el silencio Yo vencí Aquel demonio Llamado Mengelech Se fue debilitando Debilitando Hasta que Colapsó El muchacho cayó al suelo El demonio Lo abandonó El muchacho Quedó Completamente agotado Pasó 20 a 24 horas En profunda depresión Él no podía entender Lo que le había pasado Solo veía el efecto Todos los destrozos Y le dio mucha pena Mucha vergüenza Pero hermanos amados Fue una valiosísima lección Que todos nosotros Teníamos que aprender De que en esta lucha En esta guerra No estamos enfrentados A demonitos De tercera, cuarta, quinta categoría A veces estamos enfrentados A qué Verdaderos principados Nuestra lucha Nuestra lucha No es con carne y sangre Sino contra qué Principados potestades Gobernadores de las tinieblas De este mundo Son tremendos demonios Tan crueles Tan malvados Tan tenaces Tan astutos Y muchas veces La única manera De enfrentarlos Y vencerlos Es con qué Con el silencio Habiendo acabado todo Dice Efesios Capítulo 6 Habiendo acabado Hasta el último cartucho Habiendo acotado Todos nuestros recursos Habiendo disparado Todas nuestras armas ¿Qué debemos hacer? Versículo 6, 13 Efesios Por tanto Toma toda la armadura De Dios Para que podáis resistir En el día malo Y estar firmes Acá habiendo acabado todo Estar firmes En total silencio En una actitud De confianza Ciega En Dios Un Dios benevolente Que en el preciso momento Cuando más lo necesitamos Va a intervenir A nuestro favor Amén Si yo callo Demuestro que yo Tengo confianza En Dios De que Dios Me va a sacar adelante Si yo hablo Voy a enredar Más las cosas Porque cuando uno Se defiende La gente dice Ya ve Ya ve Tiene que ser culpable Porque si no No reaccionaría Como está reaccionando Callar Seguir nuestra vida Vivir como Mejor podamos Bajo la bendición De Dios Hasta que pase Esa tormenta Espantosa Que el diablo Levantó Alrededor de nosotros Bueno Vamos al espíritu De codicia Porque lo queremos Denunciar La verdad es que Está en algunos De los que están Aquí hoy Y usted debe Preguntarse ¿Seré yo señor? ¿Seré yo señor? Hablamos en Proverbios 1 Puede dar la definición De la palabra Codicia Según el diccionario De la lengua Española o Castellana Codicia Deseo exagerado De adquirir Y poseer Riquezas U otras cosas Yo creo que Todos tenemos Un deseo sano De mejorar Nuestra condición Intelectual Económica Es un deseo De superación Pero aquí está hablando De un deseo ¿Qué? Exagerado Que nos Apasiona Que nos Obsesiona Que controla Nuestras vidas De tal modo Hermanos Que Ese deseo De volvernos Ricos Absorbe Todo nuestro Tiempo Toda nuestra Energía Descuidamos Descuidamos Nuestra salud Descuidamos Nuestra familia Descuidamos Nuestra relación Con Dios Y todo Por el Maldito Deseo De volvernos Ricos Aquí en Guatemala En los últimos años Se han celebrado Numerosos Seminarios De prosperidad Y ahora Yo creo En la doctrina De prosperidad La predico Y hasta donde puedo La practico Yo soy Un hombre Bendecido Soy un hombre Próspero No soy millonario Y nunca lo he sido Ni lo deseo ser Tengo todo lo que necesito Me basta Y me sobra Para ayudar A otros Nunca me ha faltado Nada Dios ha sido Bueno Ha sido Fiel Pero esa doctrina De prosperidad Como la andan Predicando Muchas iglesias Hermanos Es malsana Porque despierta En todos Un deseo Volverse ricos A cualquier costo Y el que quiere Volverse rico Es capaz de Robar Matar Y hacer barbaridades Y no mire Todos los corruptos Que hay En el gobierno Traicionando a su patria Porque eso es Son traidores A Guatemala Porque han tomado Los dineros Del pueblo Para enriquecerse Mientras programas Que son de beneficio Común Sufren ¿Cómo estaría Guatemala Si no se hubieran Robado miles De millones No diganle Que sale De dólares ¿Cómo estaría En el área De la salud Y de la educación Etcétera Etcétera Estos son traidores A la patria Eso es lo que hace La codicia La codicia Es Uno de los Más graves Pecados Que puede Cometer El hombre Por eso Es que En esa área De la vida Humana Operan No un demonio Sino un principado La codicia También es Una ambición Desmedida Ambición Desmedida Por el dinero Y por las cosas Materiales Como si en el dinero Estuviera la felicidad El dinero Contribuye A nuestra felicidad Pero en Cristo Debemos ser felices Tengamos o no Tengamos dinero Amén La codicia La codicia Lleva la persona A sacar préstamos Que de antemano Debe saber Que nunca Los va a poder pagar Saca tarjetas De crédito Y las Usa Hasta el tope Ustedes saben Lo que cobran Los bancos Que hay Porcentajes Que intereses Más elevados Por deudas En mora Y la persona Se va hundiendo 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 Hasta que pierde Hasta los calzoncillos ¿Verdad? Todo 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 Y resultado De que Una loca ambición Una codicia Por el dinero Y por las cosas Materiales Ahora miremos Lo que dice Proverbios 1.18 Yo no voy a poder Dar todo este mensaje Hoy Porque hermanos Amados Tenemos que Tener un tiempecito De administración Pero quiero que Leamos Proverbios 1.18 Y 19 Este bosquejo No lo tenemos No está en el manual De liberación Ni el de la Sibia Ni el de Soberbia Ni el de codicia Lo vamos a insertar En la próxima vez Que publiquemos O republiquemos El manual De liberación Mire lo que dice aquí Versículo 18 Proverbios 1.18 Más ellos A su propia Sangre Lazos La verdad No está en el testamento También habla De los lazos Y escapen Del lazo Del diablo En que están sujetos A voluntad De él ¿Quién es el que pone Lazos? El diablo? El diablo El codicioso Pierde su libertad El diablo Lo enlaza El diablo Amarra Escúchenlo bien Hermanos ¿Y qué sigue diciendo El versículo 19? Tales son las sendas De todo El que es dado ¿A qué? A la codicia La cual Prenderá El alma De sus poseedores Prender No es la palabra Encender Aunque sí La codicia Inflama El alma Pero es Prender En el sentido De qué De agarrar De aprisionar Amén La codicia Es una pasión Por el dinero Que nos consume Que nos controle Y nos consume Y perdemos Nuestra libertad Personal Y yo le voy a decir Las cárceles Están llenos De gente Codiciosa Que por codicia Asaltaron Robaron Mataron Las cárceles Están llenas De codiciosos Que en una empresa O una dependencia Del Estado Manipularon Los libros Utilizaron Chequeras Para Cometer Una Un despilfarro De fondos O un Una desviación De fondos A sus propias Cuentas Temible Recuerden Hermanos amados Que este espíritu El espíritu Codicia Acecha Codicia Prisiona Y como dice Aquí Nos desvía Completamente El camino El camino Y Dios Dios opera El espíritu El espíritu Está en nosotros Y él no va a tratar De permitir Que seamos Totalmente Poseídos De demonios Pero los demonios Van a operar En algunas áreas De nuestro ser En el área En el área sexual En el área Emocional Etcétera Etcétera No se deje engañar Por esos predicadores Que dicen Cristiano No puede Tener un demonio Puede que ese mismo Predicador Tenga el demonio De la codicia Porque sólo pide Y pide Y pide Y pide Y pide Es una cantaleta En todos los cultos Para reunir fondos Y fondos Y fondos Y fondos Y despojan Al pueblo De Dios Del dinero Que la gente Ha ganado ¿Qué? Con el sudor De su frente Para sólo Abultar Sus propias Cuentas Bancarias Claro que Si un demonio Cristiano Puede tener Demonios Pero los demonios No lo pueden poseer A menos de que Apostate de la fe El día que el reniegue Que el blasfeme Y que el determine En su corazón Dejar los caminos Del Señor En una forma Consciente Volitiva Dice Yo no quiero saber Más de Cristo Ni del Evangelio Ese día Miren hermanos Ni Dios Lo va a mantener Salvo A la fuerza Dios no salva A nadie A la fuerza Ni mantiene Salvo a nadie A la fuerza Y el día Que el hombre Ya no quiera Tener nada Que ver con Dios Ese día El Espíritu Santo Lo abandona Su suerte Así es Bueno Vamos a leer Algunos versículos Más sobre la codicia Si ustedes Lo están apuntando Habacuc 2, 9 y 10 Habacuc 2, 9 y 10 ¿Qué dice aquí? Hay del que Hay del que codicia Maligna codicia ¿Qué es la codicia? Una malignidad No es un pecado No es un pecado sencillo Es un pecado grave Hay del que codicia Maligna codicia Contra su casa Yo creo que hace 8 o 15 días Les dije que La palabra casa En la Biblia Se refiere a dos cosas Principalmente Una es A nuestro cuerpo Esta es la casa Terrestre En nuestra habitación En nuestra vivienda En nuestra morada Es un templo En el cual nosotros Habitamos Esta es casa Nosotros somos espíritu Y el cuerpo Solo es un cascarón Donde nosotros habitamos Y cuidamos más Del cascarón Que del espíritu Que habita en el cascarón Este cuerpo Se muere Y se deteriora En cambio El espíritu Va a vivir eternamente Entonces ¿Cuál debe ser Nuestro afán? Desarrollar Nuestro espíritu Sin descuidar El cuerpo Esta es nuestra casa Y que eso Dice la Biblia Aquí Que el que codicia Maligna codicia Atenta Contra su casa Y en el cuerpo Va a sufrir Las consecuencias De su codicia Y lo vamos a ver La otra Significado La palabra codicia Es familia Creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y tu casa La familia El círculo familiar O sea El efecto Del pecado suyo Aun del pecado De la codicia Va A provocar daño No solo en su propia vida Aun en el área De la salud Sino que le va a hacer Daño a su familia Le va a hacer daño A su familia Veamos otro versículo Salmo 10 3 El codicioso A quien Dios ama A que Dios Aborrece Perdónen Perdónen No ama Sino que aborrece Lo contrario 10 3 Sería Yo lo voy a leer Porque allí solo Pusimos el resumen Del versículo Pero en 10 2 3 Dice Por cuanto se alaba El malo Del deseo De su alma Y bendice Y bendice Al codicioso A quien Dios Aborrece ¿Qué dice aquí? Que Dios aborrece ¿Qué? El pecado Dios aborrece El pecado Porque él sabe El daño Que provoca El pecado Él aborrece El pecado Pero ¿sabe lo que dice aquí? Que Dios no solamente Aborrece el pecado Sino que aborrece A la persona Que persiste En practicar Ese pecado A pesar de las reprimendas De Dios Dios llama la atención Nos reprende Nos corrige Pero algunos otros Que somos Tan testarudos Tan necios Que a pesar De que sabemos Lo que Dios Piensa hacer Que el pecado Y de que El peligro Que corremos Si practicamos El pecado Lo seguimos Practicando No solo En violación De la ley De Dios Sino en desafío Abierto A Dios ¿No saben ustedes Que la Biblia Dice que Dios Aborrece No solo el pecado Sino el pecador Allí hay una falsa doctrina Que ha sido popular En la iglesia Dios odia el pecado Pero ama al pecador Eso es falso Yo le puedo mostrar Numerosos versículos Donde dice Que Dios No solo aborrece El pecado Sino Aborrece A la persona Que persiste En cometer Ese pecado A saber A pesar de que sabe Que ese pecado Es prohibido Y es condenado Por Dios Dios aborrece El pecado Y al que lo practica Isaías 57 17 57 17 Por la iniquidad De su codicia Me enojé ¿Qué hace la codicia? Provoca a Dios Hay ira Dios se enoja Con el que Que practica Este pecado De la codicia ¿Escucharon bien? Lo vuelvo a leer Por la iniquidad De su codicia Me enojé Y herile Está hablando De un castigo Si usted tiene Concordancia Ojalá la tuviera Busque la palabra Herir El verbo Herir Con sus derivados Y dice Constantemente Que Dios Hirió Y Dios Hirió Y Dios Hirió Y sabe Con que hiere Con enfermedades Y ahí viene Otra doctrina Falsa Que ha sido Predicada En su iglesia O en muchas Iglesias evangélicas Que dice Que Dios Nunca enferma A nadie Que la enfermedad Es del diablo Dios Enferma Como juicio Como castigo Sobre el pecado Tienen ustedes Para la muestra Un botón Vamos a Segunda de Samuel Y no vayamos A torcer la escritura No vamos a darle A la escritura Un sentido Que no tiene Mire lo que dice En Segunda de Samuel 12 ¿Se acuerdan El pecado De David Con Betsabé Adulterio Betsabé quedó Embarazada De un niño Bastardo Porque tanto Betsabé Como David Eran casados Y engendraron Y engendraron En pecado Hay que él Que él mismo Que él mismo No podía No podía Violar Él dijo El pecado De los padres Sobre los hijos Sobre los terceros Y sobre los cuartos Y David Conocía esa ley Y la violó Y tuvo que atenderse A las consecuencias Porque el juicio Claro Cayó Sobre el niño Y David Y David ¿Sabes? Sufrieron muchísimo Día murió El niño ¿Quién lo hirió? Tenemos que decir Lo que dice La palabra de Dios Jehová lo hirió Y el niño enfermó Gravemente Y a los siete días Murió Este es solo Una muestra Hay lugares Donde dice Que Dios Hirió a fulano Creo que el rey Usías Con lepra Y que Dios Hirió A mengano Con ceguera Muchísimos Muchísimos Casos De esto En la Biblia Y sin embargo Predicadores Desde el púlpito Desde La pantalla De televisión Dicen Dios No enferma A nadie Esa es Falsa Doctrina Hay mucha Doctrina Que no es Enteramente Bíblica Que está siendo Predicada hoy En programas De televisión De radio Y en otros lugares Que nosotros Debemos examinar A la luz De las escrituras Según de Pedro 2.14 Apúntese Texto también ¿Están aprendiendo Algo nuevo Hermanos? Este mensaje De hoy Debe retarlos Y retarlos A meterse A la escritura Y establecer Su conocimiento Bíblico En base A su propio Estudio De la palabra De Dios No dejarse Llevar Por corrientes Novedosas De orden Doctrinal Por predicadores Que están Tergiversando La palabra De Dios Y engañando Por lo tanto Al pueblo El Señor Según de Pedro 2.14 Teniendo El corazón Ejercitado En codicias Siendo Hijos De que No lo encontraron Según de Pedro 2.14 Siendo hijo De que De maldición Una persona Varienta Una persona Codiciosa Es un hijo De maldición Si usted Tiene ese desmedido Exagerado Amor Al dinero Y a las cosas Materiales Usted cae Bajo Maldición Que horror Esto no lo digo yo Lo dice la escritura Y es mejor Que prestemos Atención Que hagamos Caso Porque son Leyes Inmutables La ley De la Gravedad Es inmutable Y a usted Le guste O no Le guste Esa ley Existe Ahora Para que Estableció Dios La ley De la Gravedad Seamos Sinceros Para restringir El hombre O para Proteger Al hombre Claro Lo restringe En parte Porque lo limita El hombre No puede salir Del orbe Terrestre De la Atmosfera O la Estratosfera A menos De que Construya Un vehículo Espacial Como el De El Transbordador Pero el Que lo hace Se arriesga Ya ve lo que Pasó El Transbordador Hace Un par De meses Se Desintegró Todos sus Ocupantes Entre ellos Varios Cristianos Perecieron Por desafiar Que La ley De la Gravedad Usted dice Yo no creo En esas Leyes Estúpidas Y voy a Probar Que no Funciona Y usted Se sube Allí Al edificio De finanzas Y se tira Del techo Lo van a Ir a recoger Con Usted se va A hacer Plasta Ahí va A quedar Su cuerpo Regado En el Pavimento Y lo van A tener Que ir A recoger Con una Cuchara Es que No podemos Desafiar Las leyes Que Dios Establecido Claro Restringen Pero a la Misma Es Protegen ¿Qué Pasaría Con la Humanidad Si no Existiera La ley De Gravedad Nadie 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 Podría Vivir Sobre Sobre La faz De la Tierra Todos Saldríamos Volando Por el Espacio Todos Nos Perderíamos En un Espacio Infinito Es que Dios Hizo Que la Tierra Fuera Un Imán Y Ese Imán ¿Qué Hace? Nos Detiene Para que No Salgamos Disparados Yo acabo Estar En Chile Chile Queda En Suramérica Si yo estoy Parado Aquí Así Recto Allá En Chile Cuando Estaba En Chile Estaba Parado De Cabeza ¿Por qué No me Caí Del Mundo? Estaba Parado De Cabeza ¿Por qué? Porque La Tierra Que es Un Inmenso Imán Me Detuvo Solo Así No Existiría Nada En La Tierra Si no Fuera Por La Ley De La Gravedad Es Una Ley Divina Que En Parte Restringe Pero A La Vez Protege Pues Hermanos Todas Las Leyes Divinas Son Así No Adulterarás Es Que Dios Es Malo Es Cruel No Quiere Que Yo Tenga Placer Yo Debería Estar En Libertad De Acostarme Con Cualquier Mugrosa Que En La Calle Hay Hombres Que Son Libertinos Que Son Promiscuos Que No Dejan Santa O Santo Parado Y Y Han Ten Miren Aquí Vino Un Hombre Recientemente Que Me Dijo Que Le Orgía Liberación Hoy No Está Me Dijo Yo He Tenido Relación Sexual Con 5.000 Mujeres Prostitutas Yo Creo Que Estaba Exagerando Pero Reduzcámoslo A Mil En Los Últimos 25 Años Me Dijo Todo Lo Que He Ganado Lo He Gastado En Mujeres Y Son 4 5 Semanales Renuncia A Todo Eso Tu Hermano Renuncia A Tu Orgullo Renuncia A Tu Codicia Tu Hermana Hombre O Mujer Jóven O Señorita Renuncia A ese Espíritu De Lascivia Terrible Que Domina Tu Cuerpo Y Tu Alma Deja Tu Soberbia Deja Tu Rebeldía Humíllate Bajo La Podreza Mano De Dios Y Dile Señor Perdóname 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 Padre Porque En Mi Necedad Y En Mi Ceguedad Yo He 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 Tantas Cosas Tan Terribles Que Yo Realmente Merezco El Infierno Deja Deja Gracias.